Esa música indica que Chucky está en la cabina de Adán y Evo. En el paraíso existe un Chucky y una Chucky. ¿Ese es tu alter ego? Ese es mi alter ego, sí. Bueno, el de DJ Ángel, verdaderamente, pero nada. Wow, la serpiente haciendo estragos. Señora, la serpiente llegó y la serpiente está hasta estrayando. Haciendo que uno tenga vergüenza con los invitados. Pero nada, señores, esta es la silla de la verdad y el veneno. Y tenemos una invitada hermosa que es parte de la familia EXA. Es comunicadora social, es animadora, es presentadora de televisión, es actriz, es venezolana. Pero de verdad nosotros no la robamos ya. O sea, ella es dominicana de corazón, aunque nació en Venezuela. Está con nosotros la bella Ana Carmen Leo. ¡Ay, pero qué lindo! ¡Qué hermosa! ¡Hola! Creo que tal vez no sea tan lindo después de que yo te explique la temática. ¡Ah, ok! Ok, ok, te aplico. No me la dañes, no me la dañes. No te la daño, mira. Son tres etapas. La primera de sí o no, solo se responde con sí o no, cero depende, cero quizás. Ok. La segunda etapa es de respuestas sin redundar. Ok. Bien. Ok. Yo estoy asustada. Y la tercera, el contrainterrogatorio. ¡Ay, Dios mío! Te explico de qué va. Ok. Son preguntas que nosotros seleccionamos al azar de las que respondiste. Ok. Y ahondamos en ellas. ¡Wow! ¡Qué gancho! ¿En qué caí yo? Porque tú no me explicaste esto, Beardly. Explícame. Y que no me... Para que no le dijera que no. Ah, ya. Ok. Caí bien feo. Ok. La primera. ¿Te ha conquistado algún seguidor? ¿Sí o no? No. ¿Has usado tu belleza o tu físico para lograr algo en la vida? Sí. ¿Te gustan las mujeres? No. ¿Te has arrepentido de trabajar en algún programa? No. Mira, algo que nosotros no te contamos al inicio. Tienes dos comodines con los cuales tú puedes evitar dos preguntas. Ay, qué bueno. Qué bueno saberlo. Bien. Ok, me gusta saber eso. ¿Te gusta saberlo? Sí. Bueno. Con la entrada de Denise a la UCA, ¿hubo algún tipo de roce entre ustedes? No. No. ¿Segura? Segura. Sabemos que en redes sociales todo el mundo se ama, pero ¿tú tienes mejores amigas en la vida real? No. ¿Qué? Ok, está bien. Eso andamos. ¿Cómo que qué no? ¿Has usado Tinder o algún tipo de aplicación para...? No. No. ¿En algún momento te has enamorado de alguien que ya tenía pareja? Sí. ¿Hace mucho? No. Esa es como que salió de la red. Esa es otra. Ay, Dios mío. Me va a salir la serpiente. La serpiente tú la tienes a tu derecha. Ay, no. No, no. Volverías... Tengo miedo. ¿Aquí se habla español? No. ¿Sí te llaman? No. ¿No? ¿Ella dijo que no? Ok. Estás redilla. ¿Existe algún trabajo que tú entiendas que sea denigrante para ti, que tú no lo tomarías? Sí. Pasaste la primera etapa. Bravo. Tengo calor. Tiene calor. Me dio calor, me dio como un sopón, sí, una cosa. Ay, Dios mío. La segunda etapa. Respuestas. Y todavía sigo, ya, espérate, sigo teniendo los dos comodines. Sí. Porque no los he utilizado. Bien, bien, bien. No, no, no. Yo vine con el cuchillo en la boca. Dale, 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 que estoy preparada. La inicial del nombre de alguien que te guste de los medios. Ay, me agarraste fuera de base. No, fuera de base no, porque te llega la mente de una... Alguien que me guste de los medios. Sí, o sea, sí me gustaba gente, pero ya ahora como que no me gusta mucho la gente. ¿Pero el que te gustaba? La letra es... F. F, ok. Ok. ¿Qué cualidad entiendes tú que tienes y que te separa de las demás presentadoras? Auténtica. ¿Brea Frank o Daniel Sarkos? Conodín. Claro, agarrátenla, agarrátenla. Hay que buscar un efecto para el comodín cuando lo usa. esta pregunta está patrocinada por La Serpiente ay Dios mío, o sea que viene fuerte ¿qué tienen las comunicadoras venezolanas que le hace falta a las dominicanas? uy, me la estás poniendo difícil ¿tienes un comodín? ¿te queda uno? no, no, no con todo el respeto que te merecen mira, aquí no se puede marear Serpiente, déjala disciplina disciplina perfecto me gusta que es al punto ¿has tenido algún sugar daddy? no ¿te molesta esa idea? sí ok, aquí tú puedes ahondar en las preguntas ya esta no es sí o no no, no, no no he tenido y si me molesta esto porque va en contra de mi personalidad y en contra de mi esencia yo creo que las mujeres somos capaces de de superarnos de estudiar de ser profesionales de trabajar y de ser independientes y no necesitamos de tener un sugar daddy para eso para mantenernos yo no no si me molesta porque creo que creo en la capacidad de la mujer ahora si te enamoraste de alguien mayor que tú por amor pues bienvenido sea me encanta pero no por dinero esta mujer está clara de la vida ella vino ready ella vino ready ella vino ready ella es que tiene miedo y eso que a mí no me dijeron esto yo me siento como en la silla caliente en una cosa condenada sentenciada voy a salir la silla de la verdad la silla de la verdad exactamente ¿cuál es tu colaborador favorito en la UCA? mi colaborador favorito no diría que favorito o sea de verdad que me ¿cuál? pero tan simpático que tú eres fuera de esto tú si eres tóxico vale tú ve que yo no soy la única que lo piensa es tóxico tan bello que es y tan tóxico ¿cuál? ay Dios mío ¿cuál? no vale mira no se van a sentir mal si se van a sentir mal o pues usa tu comodín y ya usa el comodín se atreve a mandar ese clip después de ese video que usa el comodín no usa tu comodín pero me deja la es que no es que no 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 quedan quedan como 15 ¿cuántos me quedan? ¿15? no ¿y cuántos comodines? no vale no no yo no me voy a meter en medio a mi gente ok se te fue entonces el segundo comodín ya no tienes comodines ay que abusador eres ay si lo es es un me siento agredida por ti lanza la otra dale ya no tiene comodines no tiene comodines próxima pregunta dale ¿qué característica física te haría no tener una cita con una persona? que tenga los dientes feos o sea montado uno sobre otro sí montado uno arriba o que no tenga higiene bucal de todo eso de todo que tenga los dientes uno arriba del otro que tenga mal aliento como que no el charro es que para donde va uno no te gusta el charro pero para donde va uno después de esa cita para allá verdad ahí es donde comenzamos ah pero eso es rápido o sea pero es que es verdad o sea yo tengo que confesar algo cuenta soy una mujer que le encantan los besos ok me encanta ¿no lo había confesado anteriormente? eh no la verdad no pero soy muy besucona me gusta mucho me gusta mucho besar y me encanta que me besen entonces yo me fijo mucho en la boca y en los dientes de las personas lamentablemente que oye la serpiente está susurrando que qué parte específica serpiente qué parte específica de qué si alguna parte específica yo me estoy preguntando en tu etapa no se escucha la serpiente ok en etapa de segment en en etapa de segmentos de en los barrios en aquí se habla español ¿alguien se llevó a pasar contigo? no no nadie y es de los de los segmentos que que más recuerdo con tanto cariño ok tuve seis años haciéndolos y y me encantaba hacer a ver si encuentra me lo disfrutaba muchísimo eh la gente creo que también se lo disfrutó eh cuando yo lo hacía y creo que fue clave ese segmento creo que fue clave fundamental en mi conexión con con el pueblo dominicano ya está hablando mucho pero pero tú eras la primera capricornio ¿cómo es la primera capricornio? capricornio se mete palo barrio tú si eres freco loco ah bueno no 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 soy la primera no si soy la primera pero yo empecé hace 12 años metiéndome en los barrios en televisión pionera pionera señores ¿qué fue lo último que te hizo disculparte? ¿qué fue lo último que me dio una discusión que tuve con alguien ok y me pasé de tono y después le pedí disculpas si se sintió mal en algún momento de mi discusión ¿qué tiempo te tomó ahorrar para comprar el vehículo que tienes? muchacho me dieron una orejita por ahí que te atacan en la UCA que la gasolina el bullying me lo hacen a mí en ese programa pero yo yo me dejo porque yo soy muy relajada en eso pero a mí me ha tocado lo que tengo me ha tocado bastante trabajo trabajo ahorro préstamos intercambio yo he hecho de todo para conseguir las cosas de una manera correcta y honrada y me han costado pero las tengo bien exacto todavía quedan preguntas ¿tú tienes alguna otra? no ¿qué cantidad? usted va a dar un 100 porque yo mira esta es estoy sumaculada ¿qué cantidad de tiempo has dedicado tu vida con la pornografía? ¿qué tiempo de tu vida? ya va ya va ya va ya va ya va no 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 la arreglé la arreglé la arreglé la arreglé la arreglé la arreglé permíteme explicarme nuevamente no sí por favor explícate porque no entendí te voy a decir como en las mises ¿me puedes volver a repetir la pregunta? ¿qué cantidad de tiempo de tu vida has dedicado a consumir pornografía? consumir pornografía él dice ver ver exacto consumir ver observar la necesaria la necesaria la necesaria para ser feliz 10 horas 10 horas ¿qué? de tu vida 10 horas de mi vida en general claro pero tú estás loco medio año más ¿cuánto? más de 10 horas 10 horas mira no sé no me he puesto a sacar el cálculo pero sí es válido es válido es válido es válido pero si tiene que darle un número dame un número pero no te tengo el número porque no 70 horas 3 días ok medio año tal vez di que tal vez son 6 meses ¿con qué comunicadora o comunicador dominicano te gustaría trabajar en algún proyecto? wow qué fina sí muy fina tengo que sacar tengo que salir de ese hoyo de la pornografía hijo muy fina muy fina ¿con qué comunicador o comunicadora? Dios mío ya va no 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 tiene mucho tiempo ya va vale pero espérate no seas así bueno mira me gustaría trabajar con Johnny Estrella en alguna obra de teatro por ejemplo que me parece tan divertida en las tablas y a mí me gustan mucho las obras de teatro también me pudiera gustar compartir algún programa con con Pamela Nashla o sea son comunicadoras que me gustan su estilo y que creo que pueden hacer cosas de calidad ya pasamos a la tercera etapa dale elio pero déjale y tú la vas a maltratar a muchachos no la estamos maltratando es que no se puede redundar elio se está asegurando te estoy dando nombres elio se está asegurando de que Ana no vuelva a aceptar una invitación a este programa en algún momento en algún momento yo me voy a cobrar esta no te preocupes ah pero no fui yo que hice las preguntas fue la serpiente todo soy yo claro yo no sé por qué pero no te creo ¿por qué será? esa carita yo soy todo un ángel no me diga en el paraíso claro durmiendo ok pasamos a la tercera etapa ok eh ah sí sí dale pero yo creo que en la tercera etapa por primera vez solamente vamos a hacerle una así que decidan bien oh pero pero espera tengo comodín en la tercera etapa no tienes nada ya pero por qué y no la puedo comprar con qué lo vas a comprar el comodín lo puedo comprar no tenemos un precio pero si si nos da 10 mil pesos ahora sí no tiene que hablar conmigo ah ok ok no 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 real mira real 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 ella se ha portado muy bien en la entrevista en la silla la verdad el veneno entonces yo creo ¿cuál fue el encanto que le hicieron a la serpiente? ¿cuál fue el verdad? ella ha respondido todo perfecta nadie ha respondido así perfecto nadie alguien ha respondido así como ella no yo yo estoy de acuerdo con la serpiente lo que significa que puedo estar exonerada para la tercera etapa por eso por eso y por el tiempo es una mala vamos a hacer una sola pregunta ok 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 ¿por qué tú no volverías aquí se habla español si te llaman? porque creo que esa es una etapa que ya yo pasé una etapa que me dio muchos aprendizajes que superé que agradezco y que creo que los ciclos no se pueden volver a abrir una vez que lo cierras me gusta por mí ya yo estoy respondiendo muy rápido ajá pero ajá pero si ajá si me extiendo entonces estoy redundando entonces y si respondo rápido ¿qué pasa? ¿y quién entiende esta serpiente? ¿por qué no tienes amigas reales? me gustan más las amistades entre hombres y mujeres creo que son más reales que entre las mismas mujeres y me ha ido mejor con los hombres bueno pues muchísimas gracias por estar aquí en el segmento de la silla de la verdad o del veneno para nosotros es un tremendo placer formar familia aquí contigo y la UCA y también ni locas ni cuerdos que son los bebecitos de ex ahora mismo y nada ¿dónde te podemos ver? ¿tú siempre vas a hablarme así? ¿hablarte cómo? en ese tono así Ana es que yo hablo así ah tú eres así tú te levantas y en la mañana tú me dirías Ana hazme una arepa con queso tú me dirías dilo ¿cómo tú me pedirías una arepa en la mañana? por ejemplo Ana le pusiste el queso a la arepa sí le puso el queso lo querías caliente o lo querías frío muchísimas gracias Ana de nada mi amor ¿cómo te conseguimos en las redes? arroba Ana Carmen León oficial y bueno vamos a estar aquí en la familia de Exa 96.9 todos los días de lunes a viernes en la UCA de 5 a 7 así que dentro de un ratito me toca a mí estar en esta cabina y gracias chicos me encantó esta silla caliente y bueno les deseo muchos éxitos y bendiciones en este programa gracias y cualquier cosa bueno puedo tener un segmento aquí también ay tan hermosa da la orden da la orden sip 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 se fue completo se fue completo me fui a música y y y y y y y y Gracias.